Me miras diferente, me abrazas y no siendo tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo haces yo ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con muchas penas te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a medias puertas se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te quedas bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo haces yo ya y la verdad me da igual Tú, 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 tú Tú, el perro de siempre Los mismos trucos Ya, 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 ya Ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas De los dos tú siempre fuiste el más veloz Lo haces yo ya Lo haces yo ya y la verdad me da igual Lo haces yo ya, pero al final me da igual Lo haces yo ya, yo ya, 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 yakelto Gracias.